Bueno, estoy aquí en esta ocasión para explicar los acordes de la sevillana Mi Caballo, de Paco Candela. Seguilla en tercer traste, tonalidades por medio. En la primera letra vamos a hacer uno en si bemol, uno en do novena, uno en sol, dos en do, uno en fa, uno en si bemol, uno en la, uno en sol menor y ritmo centro. En la segunda hacemos cuatro en re menor, uno en sol, dos en do, uno en fa, si bemol uno y ritmo centro. Y la estribilla hacemos uno en si bemol, uno en la, si bemol, uno, uno en la, sol uno, dos en do, uno en si bemol, uno en sol menor y golpe final. Dos, dos, tres, si bemol, uno en peinol. Cuando la hermita se divisaba cayó mi caballo suelo y levantó mi cara Lloraba con el consuelo siento que ya no llegaba Teniendo un cuantos días un poquito en la derecha a su madre conmigo y todo el saludo en la vida y a toda mi menor y leí en su mirar sigue que la vida sigue que no puedes construir bendiga esa la vida y tu oración para mí Bueno, pues espero que os sirva y cualquier duda o su herencia me la realicéis sin problema